Hola, ¿cómo estás? Hola, Nadia, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿cómo estás tú? Bien, bien, feliz, honrada, emocionada. A ver, vamos a ajustar este volumen porque te oigo bajito. Ahí estás, ahí estás. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy bien. Acá contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia. Preciosa, gracias. Gracias. Bueno, miren, estamos con Mabel Katz, ella argentina, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Los Ángeles, una escritora reconocidísima. Ha dado más de mil conferencias en 38 países, una líder espiritual, embajadora de la paz, y un referente en el tema de Ho'oponopono, una técnica ancestral de la que vamos a hablar hoy y cómo esta técnica nos puede ayudar para nuestro bienestar emocional. Así que, mi Mabel, yo me siento honradísima de tenerte por aquí. Muchas gracias. Un gusto estar aquí también. Gracias. Gracias, Mabel. Quiero empezar, Mabel, antes de que entremos en el tema, porque tenés una vida, una historia de vida profesional y personal que realmente no es como muy típica, ¿verdad? O sea, con el título de embajadora de la paz, y aparte de que tenés muchísimos años trabajando, generalmente a veces nos encontramos con perfiles más jóvenes, pero realmente me siento honrada porque yo siento que más años es más sabiduría. Y quiero que nos contes un poquito de tu vida personal, de tu trayectoria, de cómo has llegado hasta acá, cómo conseguiste ese título. ¿Cómo es Mabel? Bueno, digamos que más allá de embajadora de paz, digamos que mi cambio radical fue porque yo estaba en los números, en lo exacto, ¿no es cierto? Era contadora pública, licenciada en administración de empresas, y definitivamente mi vida cambió un poquito, ¿no? Y lo de la edad no sé si es sinónimo de sabiduría, porque tú sabes, depende de las decisiones de cada uno, de si estamos dispuestos a hacer nuestro trabajo individual, interior, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto. Justamente te cuento que hace poquito que regreso de Buenos Aires y de presentarle a jubilados, ¿sabes? Gente mayor, como yo. Y la pregunta.